Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras tres jornadas de caza en Rancho del Arroyo Donde he abatido 16 diamantes en la misma partida He decidido dividir los rances en dos vídeos Uno de caza menor y otro de caza mayor Y sin más preámbulo, comenzamos Comenzamos nuestro periplo en Rancho del Arroyo Vamos a cazar faisanes A ver si pudiéramos ver alguno Vamos avanzando A ver si se levantara alguno por aquí Vemos las huellas Vean, salió uno volando Le hemos dado un tiro Le hemos dado el segundo Así que vamos a decir a PRT que vaya por él Salimos nosotros corriendo PRT no me hace caso Vamos a ver Venga PRT, búscamelo Vemos aquí el impacto de sangre Vamos a ver que puntuación nos arroja nuestro faisan Yo le estoy cogiendo ya el truco a cazar faisanes Al principio me costaba mucho Y me liaba Pero bueno, con práctica todo se aprende Vemos a sangrado O sea, va volando O sea, no le hemos dado un impacto de lleno Sino varios impactos con plomo Ya que le hemos impactado dos veces Ya vemos ahí el contorno hacían Y vamos a ver la puntuación de nuestro faisan Ya lo tenemos ahí Un diamante Mi primer diamante 21,90 Madre mía, qué preciosidad La verdad que estoy muy contento de haber cazado mi primer diamante faisan Que era uno de los pocos animales que me faltaba por conseguir un diamante Vamos a elogiar a PRT Y ahora vamos a ver el mapa donde ha sido batido En el lago superior Que está encima de la hacienda Y continuamos la caza Estamos escuchando a los pavos Vemos hay uno Nivel 3 Cogemos el 22 A ver si vemos alguno más Y disparamos Le hemos impactado Ahí sale otro volando No tengo tiro Nada, eso es imposible Si fuera la escopeta Pero tenía el 22 Y me he acuesto con la escopeta Y quizás hubiera podido impactar Vamos a buscarlo Le hemos dicho a PRT que Que busque el rastro Vamos avanzando por aquí Vemos la presión cinegética Vamos a seguir mirando con los prismáticos Por subir algún otro Porque hemos escuchado varias llamadas De apareamiento Escuchamos la llamada de advertencia De un coyote hembra Pero no lo vemos Así que vamos a recoger a nuestro animal Vamos a hacer a PRT que localice el rastro Ya sale el PRT corriendo Vamos a correr nosotros también un poquito Y creo que ya vemos allí el contorno cian De nuestro pavo Y vamos a ver la puntuación que nos arroja PRT nos está llamando Un diamante 4,80 Madre mía Yo pensé que la puntuación máxima era 4,70 Pero me ha dejado gratamente sorprendido Así que lo vamos a disecar Y os pondré el mapa donde ha sido batido Ves en esta zona aquí A la derecha del lago de la hacienda Y continuamos la caza Vemos allá a unas liebres Un nivel 2 Con puntuación 6,7 O sea que se va a ser un oro o un diamante Ahí vemos otra con puntuación 6,7 Vamos a coger la escopeta E intentar hacer el lance Vamos a ver PRT quítate de medio Leche por dios Se mueven ya los animales Vamos a ver PRT que estás en medio A veces estorbas hijo mío Disparamos uno Disparamos a otro Ahí sale un muflón corriendo Y bueno Tenemos tres disparos Venga PRT Vamos a por ellos Vamos a ver Ahí escuchamos otra llamada de advertencia Disparamos allí Aquella liebrecita Y vamos a ver Que tenemos aquí Un diamante 6,80 Madre mía Que puntuación más buena tiene La disecamos Vamos a A coger la siguiente Una plata Otra llamada de advertencia A ver si puedo hacer el lance Ya no tengo balas Vamos a recargar Espero que no se muevan Mira tenemos una Venga Otra Y vamos a A recoger Otro diamante 6,30 Vamos a disecarlo también Y vamos a recoger el resto de animales Mira aquí tenemos otra quentecita Esta que se ha bugueado Que la tímica Animalico Una plata Y vamos a coger Estas que están aquí Otra plata Y aquella que tenemos Allá al fondo Vamos a ver si vemos algo Venga perrete Buscándola Que ahora mismo no se donde Donde está La creo intuir que está allí enfrente Pero para eso tenemos el perro Que nos busque el resto de sangre Ya la he encontrado Aquí está Y otra plata Y ahora os pondré el mapa Para que veáis Donde ha sido abatido ¿No ves? En el lago Donde abatimos el pavo Pues justamente allí enfrente En el otro lado del lago Y continuamos la caza Vamos a mirar Mira allí tenemos un pavo Un nivel 3 Vamos a coger El 22 Y disparamos Abatido el animal Venga perrete Búscamelo Ya sale el perrete Como una bala Y vamos a A recoger nuestro pavo Lo vemos que se ha quedado Ahí encima de De la carretera O del camino Si carretera Porque está en falta Ahora no es camino Vamos a verlo Otro diamante 4 con 80 Madre mía Que preciosidad Y vamos a A disecarlo Y os pondré el mapa El correspondiente mapa Una vez que Que le premia A perrete con la aguitita Para que veáis Donde ha sido abatido Desde luego Esta jornada de caza Está siendo muy fructífera Veis antes Matamos a otro pavo Ahí Y ahora nos hemos ido Más a la derecha Hacia el este Y hemos matado a este Vemos allí los pavos Que van andando Vemos un macho En el medio Disparamos al macho Las hembras Que iban Salen corriendo A ver si podemos Hacer otro lance No los vemos Y se han pegado Un volantón Con los árboles No podemos verlo Venga perrete Búscamelo Ya perrete sale como Como una bala Y vamos a A recoger a nuestro pavo macho No sé que puntuación tendrá Porque no No lo hemos visto Que será Un oro Una plata Vamos a ver Aquí tenemos ya El contorno del animal abatido Un diamante Madre mía Que sorpresa Ya es el tercer pavo diamante Que cazo hoy Y como siempre Os pondré El mapa Donde Donde ha sido batido ¿Veis? Hemos venido Un poquito más arriba En la zona del lago De bosque alto Y continuamos Con la caza Tenemos una liebre Ahí enfrente Cogemos la escopeta Y Disparamos Liebre batida Charrete Venga Búscamela Escuchamos la La llamada de advertencia De tres liebres Aquí en esta zona Y vamos a ver Y vamos a ver Que puntuación Nos Nos arroja Un diamante 6,80 Madre mía Que jornada más fructible Estoy teniendo hoy Una vez disecada Os voy a poner el mapa Para que veáis La zona donde ha sido batida Aquí al lado Del lago de bosque alto Ves como voy andando Y todas las piezas abatidas Y continuamos la caza Mira ahí tenemos Una liebre Así que Cogemos nuestra escopetita Apuntamos Y Disparamos Escuchamos La llamada de advertencia De otra liebre Vamos a ver si hay más Ahí está otra corriendo No tengo tiro No tengo tiro Nada Esa la he fallado Pero bueno Ahora iremos A por ella La verdad que Un tiro tan cerca Es complicado Me gusta más Un poquito más largo Que podemos controlar Como Como los cazamos Venga Aparente Búscame la primera Liebre que he matado A ver que puntuación tiene Ya la tenemos aquí Otro diamante Madre mía Así que Lo vamos a disecar Y vamos a continuar Con la caza Os pondré el mapa Para que veáis Donde ha sido cazado Ya me he venido Más abajo Y También es una Muy buena zona De liebres Y de pecarí Que he cazado Unos cuantos Y bueno Yo se los voy a dejar Para otro vídeo Porque si no Este sería muy largo Vamos a seguir avanzando Escuchamos La llamada de advertencia Cogemos nuestra escopeta A ver si podemos Hacer el lance Vamos a mirar Con la mira Que tenemos Mejor visión Se nos baja Un poquito La amistad De perrete Y ahí Otra liebre Batida Está cogiendo Perrete Eso significa Que tenemos Un lince Cerca O un coyote Porque gruñe Con los dos animales Así que Vamos a Recoger Nuestra liebre Una plata Muy bien Y aquí tenemos otra Y otra Y otra Mira Tres No me esperaba eso Así que vamos A recoger Las liebres Y ahí tenemos otra Parece que están Están un poquito Boqueadas Una plata Un bronce Otra plata Y un oro Y perrete Sigue guñendo Por la presencia De un De un lince O algo ¿Veis la zona Que se nos ha puesto En el mapa? Toda la presión Cinegética Aumentada Vamos a ver Si podemos Ver algún otro Seguimos avanzando Escuchamos ahí La llamada De advertencia De una hembra A ver si podemos Hacer el lance Vamos a recargar Que no nos queda Más que dos cartuchos Y vamos para allá A ver si la vemos Vamos Si mira Ahí la tenemos Abatida Escuchamos otra llamada Una plata Y bueno Yo creo que vamos A continuar Con la caza A ver que nos encontramos Nos hemos bajado Al sur De la reserva Vamos a buscar Algún faisán Que esta es una zona Muy buena zona De faisanes Mira Ahí vemos que sale uno Volando Sale uno volando Sale volando Venga Ese Vale El segundo Si le he dado El segundo Si le he dado El primero No lo sé Pero el segundo Si le he dado Así que vamos A buscarlo Venga perrete Búscamelo Vamos a recargar Por si tuviéramos Que hacer otro lance Perrete sale corriendo Vemos aquí el impacto Así que vamos A buscarlo Que ha pegado Un volantón grande Y ya Alicortado Así que lo voy a poner El GPS A ver si sale la presión Si efectivamente Está abatido Venga perrete Que te estás retrasando Búscamelo Vamos a ver Donde se ha quedado Perrete Me está llamando Perrete Lo tenemos Aquí abajo ¿Por qué no avanzas? Vamos a ver Que lo ocurre Ahí está perrete Se ha quedado ahí Anda mira Pobrecito Se ha quedado Atrapado Entre los árboles Venga perrete Vete conmigo Y ahora Vuelve a buscarlo Ya sale de ahí Vamos a decirlo Que lo busco otra vez Venga perrete Búscalo Sale otra vez Corriendo Es curioso Como se ha quedado El animal atrapado Ahí entre los árboles Eso deberían Corregirlo Los chicos Del hunter Porque no es normal Que se quede atrapado Y no recule Y se dé la vuelta Sigue perrete Corriendo Vamos a ver Pues sí que ha pegado Volantón El animal Ahí sale perrete Corriendo No creo que estemos Ya muy Muy largo Porque Vemos las manchas De sangre Vaya Otra vez Se nos queda Atrapado Entre los árboles Pobrecito Esto deberían Corregirlo Vamos perrete Venga Vuelve un poquito Y búscame la hora Ya sale perrete Corriendo Va a buscar El resto Que estaba detrás Y venga Ya sale corriendo Ahora sale Por buena zona No se va a quedar Atascado Y ya vemos El contorno Océan De nuestro Faisán O Faisana No se si es Macho o hembra Lo veremos Ahora mismo A ver que es Otro diamante 21,90 Y os pondré El mapa Donde ha sido Abatido La verdad Es que Dos Faisanas Diamantes Hoy Es una Muy buena Muy buena Captura Para haberme Estrenado Hoy con los Faisanas Diamantes Y os voy a poner El mapa No ves aquí abajo En el sur del todo Y montaré el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima